¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander como Empire Y el día de hoy vamos a checar un poquito de lo que trajo la actualización para aquí la base imperial A diferencia de la base rebelde pues es casi lo mismo, de hecho es lo mismo, de hecho no cambia nada De hecho no cambia nada, nomás para los que son imperiales pues también tengan su chequeo, su review de la actualización que apenas estuvo Porque va a salir después de la película, si no me equivoco después de la película de Han Solo O va a salir por ahí el lunes de la siguiente semana, la nueva actualización porque ya va a ser casi a finales de mayo Para que se venga lo que es junio, sí, ya medio año ya nos chingamos Y han venido muchas, muchas actualizaciones dentro del juego, la verdad le han traído un poquito un plus a lo que antes era Y pues cambiaron varias cosas que no dije durante la base, durante el chequeo en la base rebelde Pero lo digo ahorita en la base imperial, que de hecho los cuadritos morados ahora tienen como que rayitas Como que se mueven, así como decir, no pues te ves más pinche pro Pero bueno, ¿qué es lo que trajo? Al igual que en la base rebelde va a haber una nueva skin para lo que es la casa thai La famosa casa thai del imperio Ahora le van a meter lo que es una skin de la nueva casa thai buba Que en este caso es esta nueva casa que va a aumentar un este... Bueno, aquí dice brute en inglés, pero en español es buba, así sale la actualización La... ¿Cómo se llama? La traducción Pero la casa thai ahora va a tener un daño de 85% Y va a tener un pequeño cañoncito a un lado Aumentaron el espacio de la cabina de las casas thai Es raro no verla durante la época de las guerras clon Digo, las guerras clon durante la época de la... De la guerra civil y galáctica Porque pues es una nueva nave que me imagino que la descontinuaron Al igual que el modelo que estaba haciendo Thrawn En la serie de Rebels Que era un thai modificado Pero este... Que de hecho aquí está De hecho por aquí estaba el pichita ¿Qué es el que ocupamos? ¿Qué es el bombardero? Son todas modificadas Entonces, pues no salieron en la trilogía original Pero pues las meten ahorita en la nueva El único forma de poder ver nuevas cosas Que son estas Que era el defensor thai Que era este... Digamos, eran más eficientes que las mismas thai Y que los mismos bombarderos Pero ya no terminaron el diseño Según lo que dice en Star Wars Rebels Para los que no lo han visto Ya les dio un buen spoiler Así que... Veanlo, veanlo Sale, entonces va a salir esa nueva Esa nueva skin con un 85% de daño Para las casas thai Y al igual que las X-Win Ya para los desarrolladores tal vez dijeron No, no, no Para que no se estén quejando estos cabrones De los imperiales Pues les vamos a dar el mismo daño A diferencia de los aéreos Pero sí 85% lo vas a poder ocupar En cualquier unidad Bueno, en cualquier planeta Y va solamente Pues se le va a aumentar Una skin Y ya El único que se le hace No hace más Y la siguiente unidad Es una... Es este... Que se encuentra dentro del mando planetario Y ya saben que esta actualización Se encargó de actualizar O meterle cosas A los mandos planetarios A las naves Porque en sí La película se enfoca un poquito más En mercenarios Y naves Entonces le metieron eso Dice Obtén 32 fragmentos Para desbloquear esta unidad Que es el remolcador AT Dice El imperio utiliza remolcadores AT Para desplegar rápidamente Armaduras pesadas En el campo de batalla Esta nave es especializada Para llevar vehículos Hasta cualquier lugar Salvo bajo escudos Aquí dice diferente Que en la rebelde Pero bueno Dice Despliega dos aerotanques 2M En el nivel 1 Mejora a un caminante AT-AT En el nivel 6 Y después dice Investiga el remolcador AT Para aumentar el nivel de vehículos Digo El nivel de los vehículos Desplegados Solamente van a poder Desbloquear dos Dos unidades Pero va a cambiar Porque puede ser Que desbloqueen otras unidades Quien sabe Ya lo veremos Para los que lo tienen A nivel 10 Pero en este caso Para nivel 1 Solamente desbloquear Dos Bueno va a soltar Dos aerotanques En el campo de batalla Que más tiene Sobre la actualización Que en este caso Va a ocupar Una capacidad De 12 Oh Oh mira Mira Creo que es lo mismo Que en la rebelde Creo que es lo mismo Que en la rebelde Pero creo que en la rebelde Eran 14 Bueno Igual me equivoco Luego checo bien Pero va a tener Una capacidad de 12 Entonces tengan en cuenta Que es lo que van a llevar En este caso Lo que dice Es que va a poder Tirar Dos AT-AT Entonces Bueno Dice Mejora nivel 1 Mejora un nivel Mejora A un caminante En el nivel 6 Entonces En lugar de dos aerotanques Va a ser un caminante Igual entendí mal En la rebelde Pero entonces va a ser un caminante Pero si llevas dos de estas madres Te va a soltar dos caminantes Y entonces Si llevas dos de estas madres En la base rebelde Te va a tirar Dos juggernauts Entonces Pues está bien la unidad Un Una maquinaria más Pero pues a veces Es mejor llevar No sé El que El tumba torretas Que viene siendo Este Los bombarderos O las casas TIE Para destruir Lo que está alrededor O de hecho Las TIE castigo Para poder desbloquear Igual Toda esa basurita Que se queda Que viene siendo Este Esta Toda la basurita Que se encuentra Que sale del centro de equipos Entonces Quien sabe como salgan Y como se usan Estas unidades Pero ya lo veremos En la siguiente Bueno Cuando salga ya Oficialmente La actualización Para las dos bases Tanto para imperial Como rebelde Otra cosita Que les tenía yo que decir Era que también Cambiaron los diseños De la base rebelde De las plataformas Aquí los imperiales Al parecer No les cambió En nada Si no mal me equivoco Creo que un poquito Aquí un poquito De diseño Pero siguen casi iguales Las plataformas de despliegue De las plataformas De transporte Y los barracones Me imagino que van a seguir Siendo los mismos No de hecho Se ven un poquito Diferentes A como iban a ser A como estaban A nivel 10 Pero bueno Ya lo íbamos viendo No de hecho Los tengo a nivel 8 Oh maldita sea Oh maldita sea Ya después veré Como hacerle Para mejorarlo Estos pinches barracones Pero bueno chavos Esto es lo que tenemos De la actualización Para una base nivel 9 Mejorando a nivel 8 Algunas estructuras Ya lo veremos Con ustedes Que son niveles más altos Y pues nada Era lo único Que les quería yo traer Tal vez voy a traer Otros gameplays Porque estoy descargando Un emulador Para que juegue yo En la computadora Y así ya no ocupe Tanto el celular Porque ya saben Que mi celular explota Así boom Así que pues nada chavos Nos vemos en la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Larga vida Al imperio Bye Bye Gracias.